Siempre ha habido una relación por el bienestar de es lo más importante. Realmente no logré empatizar como a mí me hubiese gustado. Hay un proceso legal en esto y confío en la justicia y es parte de mi pasado. Que a veces nos brinden ayuda, también queremos recibir. Ingrid Coronado había demandado a Fernando del Solar. Ingrid Coronado ha mostrado en varias oportunidades que ella solamente vela por su bienestar. A tal nivel de no importarle que el estado de salud de Fernando del Solar era tan delicado que no podía trabajar. Pues justamente eso no impidió entonces que Ingrid Coronado decidiera demandar al padre de sus hijos. Ya que además consideraba que su ex marido no aportaba lo suficiente para el bienestar de sus hijos. Y es que muchos aseguran que el estilo de vida que pretendía darse la ex conductora de Venga la Alegría. A costa de su ex pareja Fernando del Solar era simplemente insólito. Y siempre buscaba la manera de sacarle más provecho a los ingresos de Fer del Solar. Así que con la intención de poderle sacar mucho más provecho a la vida de Fernando del Solar. Ingrid Coronado decidió demandarlo nuevamente. Alegando que sus propios hijos querían estudiar en unos colegios mucho más costosos. Y como si esto no fuese suficiente, además también quería tomar posesión de la casa que este tenía en Cuernavaca para poder venderla y así entonces pagar la universidad de sus hijos. Pero lo que más llama la atención en toda esta historia es que no solamente Fer del Solar fue el que resultó demandado. Pues en esta ocasión la querella también estuvo incluyendo a su viuda Ana Ferro. Ya que aparentemente Ingrid Coronado estuvo entonces sospechando de la nueva pareja de Fer del Solar. Asegurando que esta le manejaba las cuentas bancarias y que justamente funcionaba como su prestanombres. Incluso antes de partir de este mundo, Fer del Solar tuvo que presentar un informe socioeconómico que justamente le solicitó un juez por solicitud de Ingrid Coronado. Quien además después de la pérdida de su vida le estuvo preguntando a Ana Ferro si este tenía algún tipo de seguro de vida y quienes eran los beneficiarios. Y es que con este particular estudio socioeconómico, Coronado entonces pretendía que Fer del Solar pagara mucho más pensión de lo que pagaba actualmente por sus hijos. Y a pesar de que Fer desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros en este plano terrenal, esto no ha impedido entonces que Ingrid Coronado decida continuar con esta disputa legal, aunque esto implique incluso dejar a Ana Ferro y a su hija completamente en la calle. Así que todo indica que a tan solo un poco más de un mes de la pérdida de la vida de Fer del Solar, Ingrid Coronado tiene su objetivo muy en claro de sacarle el mejor provecho de lo que no pudo sacarle en vida a su expareja. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.